El Consejo Superior de Salud Pública inició el proceso de regulación de todos los establecimientos de salud que funcionan en el sector privado. A partir de este 25 de enero inicia el proceso de regulación de establecimientos de salud privados, que incluye clínicas, consultorios médicos, odontológicos y veterinarios. Todo el mundo va a ir entendiendo que se trata de ofrecer servicios de calidad, servicios de salud de calidad a la población y yo creo que todos vamos a ir entrando al cumplimiento de la ley. Los titulares de los establecimientos deberán presentar al Consejo Superior de Salud Pública la solicitud de autorización de funcionamiento con la información requerida. Pues nosotros esperaríamos que haya una receptividad, de hecho lo han expresado algunos gremios profesionales de que estaban esperando que el Consejo diera este paso. El procedimiento se realizará en dos etapas, la primera consiste en la recepción, análisis y resolución de la autorización y la segunda en una inspección para verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos administrativos por tipo de establecimiento. El costo de la inscripción oscila entre los 160 y 170 dólares. Eso se paga una sola vez en la vida del establecimiento, eso no se vuelve a pagar nunca más y en lo sucesivo para mantener vigente la licencia de funcionamiento del establecimiento, en el caso de los consultorios y clínicas de menor complejidad deben de pagar una cuota de 17 dólares con 14 centavos al año, o sea que tampoco estamos hablando de grandes cantidades. Con este proceso se beneficiará a la población que recibe servicios de salud autorizados y supervisados por una autoridad reguladora y a su vez se combate el ejercicio ilegal de profesionales de la salud. Para mayor información puede visitar el sitio web www.csp.gov.esv o llamar al 2561-2564.